El 31, Los Ángeles Azules en Reforma, en el Ángel de la Independencia, y se van a poner... Los Ángeles reciben el Año Nuevo. Y va a haber pantallas en distintos lugares de Reforma. Lo hemos hecho, lo hicimos en el 2019, si recuerdan, o 2018. ¿2018? Creo que 18 y 19. Y después vino la pandemia, ya no lo pudimos realizar. Y ahora, pues, recuperamos esto que a lo mejor se hace una tradición.